Bueno amigos nos acabamos de encontrar esto Les quiero enseñar este que se ve ahí es el Parque España Y vamos a ir a un lugar donde se grabó una escena muy... Se lo voy a poner Pues que poco favor se hace y de paso a mi Lo de mi hermana es el santo sagrado Por eso me dolió porque la quería Pero a su marido que le va a doler Está visto que nací para que me destrecen En fin, amigos Amigos Y con el perro y que se me hace tarde Pepe, no me dejes sola esta noche No dejes el santo de mi chorreada Manuel y tu madre saben que yo te he informado de todo Y me están haciendo la vida insoportable Nunca te he pedido un favor y te lo pido ahora Si tú lo quieres no nos volveremos a ver más Pero por favor acompáñame, ¿sí? Aunque sea un rato más, donde podamos platicar Caray, ¿qué no puede ser otro día? Tampoco esto me puede conceder un hombre Bueno, ándele pues A bolsadillo, joven ¿Qué tanto se hace el hogar? ¿Pero a dónde? De donde quiera Está suave, después no se me vaya a arrastrar Bueno, amigos Este es el Parque España En esta parte, aquí exactamente Fue donde se grabó esa escena en la película De Pepe el Toro Aquí exactamente Pasa el policía y le dice ¿Qué pasó, muchachito? Que bonita es mi mujer Que bien sabe cocinar Y es muy hacha pa' coser Y pa' planchar Mi marido es especial Como ustedes pueden ver Es muy trucha pa' chambear Y pa' ¡Gracias! ¡Gracias!